Voy a pasar toda una noche en este teatro embrujado Pero como soy una persona tan miedosa, traje algunos amigos Con ustedes, Meli y Gary ¿Cómo que está embrujado, Néstor? ¿Esto no era parte del plan? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a haber comida? A mí me dijeron que iba a haber comida, ¿eh? Pues así es, así como lo escuchan, van a tener que pasar toda la noche aquí conmigo en el teatro ¿Están de acuerdo? No Pues no me importa, lo vamos a hacer, ¡lo vamos a hacer! La verdad, este teatro es gigante y muchas cosas pueden pasar esta noche Néstor, espero que no se nos vaya a aparecer ningún chamuco, ¿eh? ¿Cómo crees? Yo no creo en esas cosas, ¿tú sí, Gary? Ojalá y si se nos aparezca algo, ya tengo experiencia en eso ¡Cállate, no! ¡Qué miedo! Chicos, pero sí están seguros de hacer esto Sí, pero por lo menos nos tienen que dar 10 mil likes, Néstor, ¿eh? Vamos a darle Bueno, pues es hora de explorar este lugar, vamos Vamos a ver qué pasa Tengo mucho miedo ¿Qué te parece si primero vamos a explorar allá los asientos a ver si encontramos algo? Ok, Meli, me parece bien Vamos a darle a cabo si pasa algo, yo soy el experto Vamos, vamos, vamos Mira, Néstor, vamos a sentarnos aquí como si estuviéramos en una sala de cine Ay, qué divertido Espera, espera Mira lo que está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? Ay, no No puede ser A ver, pásamelo ¿Qué es esto? Dice, si llegas aquí, te quedas para siempre ¿Qué onda con esto? Ay, no, ¿qué es eso? No puede ser Y esto está escrito de hace 100 años, ¿eh? ¿Cómo sabes? El tipo de letra y el papel ya es algo viejo No te creo nada, Gary Ay, se lo está inventando, tú lo escribiste de seguro, ¿verdad? No, yo ni siquiera O sea, esta ni siquiera es mi letra Ay, no, ya, ya Qué miedo Se cancela el video, no Se cancela el video, Néstor No, yo ya no quiero nada Se me hace que esto se va a descontrolar No mire, chiquita Esto se va a poner feo Oigan, chicos, yo creo que mejor nos vamos a otro lado Porque me está dando mucho miedo Bueno, pero si nos volvemos a encontrar otra cosa Nos vamos, ¿eh? Ok, vamos para allá Oigan, pues creo que mejor vamos al área de camarinos Ahí debe ser un lugar seguro O sea, no tengo idea si vayamos a encontrar algo Ay, no, Néstor Aquí se ve bien terrorífico Ya sé, Meli ¿Qué tal si me sale un cucaracho? Mirele, ¿tienes miedo a las cucarachas? Sí Yo también, Meli Es de mis mayores miedos No sé qué vamos a hacer A ver A mí sí me gusta aquí ¿Te gusta? No, estás loco A ver, vamos Vamos, vamos a entrar Ok, sobrinos Pues ya estamos aquí en el pasillo La verdad se ve súper terrorífico O sea, ven esto Está como infinito por allá Y son las 3 de la mañana, amigos Esto da muchísimo miedo, ¿verdad? Ya sé, Meli ¿Qué? No manches Vean lo que encontramos No, ¿qué es eso? Dice Dice No sigan caminando ¿Por qué será eso, Meli? Ay, no, yo no sé No, Néstor Ya, se me hace que ya hay que ir Pero es como que Como si alguien supiera que estamos aquí, ¿no? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? No No sé qué No, Néstor No, yo ya me voy Pero es que no sé de dónde vienen Meli, no te puedes ir así nada más Esto no es normal, ¿eh? O sea Esto no es normal Vamos a regresarnos Pero yo creo que son como Como que las tuberías Tienen como algún sonido, algo así No, Néstor Se escuchó como más, no sé Como sonidos endemoniados No, ya Vámonos entonces de aquí Vamos para el otro lado Sí, ya, ya Se canceló el video No se va a cancelar ningún video, Meli Oye, no Vamos a poder regresarnos por donde llegamos ¿Por qué? Está bloqueada ¿Está bloqueada la entrada? No Bloquearon la entrada Ay, no, Néstor Se está pasando No, ya Ya Yo te dije que no era buena idea esto Ya, Meli Pues vamos al otro lado Ya no entres en pánico, Meli Pues es que me dio mucho miedo Pues no importa, Meli O sea El reto era pasar una noche completa En este teatro Y no O sea Y lo tenemos que hacer, Meli Porque nosotros tenemos Estaban endemoniados Pues sí, pero tenemos un compromiso con los seguidores Y ahora hay que ver qué significa esto Porque la verdad ya me dio mucho miedo O sea Les juro Les juro Que estoy escuchando cosas por allá Ay, ¿por qué vamos hacia el sonido? Porque estoy loco Pues porque es interesante, Meli ¿A poco no quieres saber qué se está escuchando por allá? Bueno Vamos Vamos No seas miedosa No pasa nada Seguramente No sé Son los baños Alguien le jaló el baño O algo así Aunque me dijeron que el teatro está solo O sea, no hay nadie ¿Cómo alguien le va a bajar al baño? Dime O sea, a la verdad No hay nadie No sé, Meli No sé Ok, Sobrenos Pues ya pasamos esa área de pasillo súper terrorífico Que no sé por qué estaba así O sea, se veía súper mal Súper como endemoniado No sé Pero no sé O sea, ahorita vamos hacia los camerinos A ver si nos encontramos A los famosos aquí ¿Encontraron a los famosos en los camerinos? Ay, ¿te imaginas conocer a Justin Bieber? O a Timothy Chalamet O a Tom Holland A Rosalía Está increíble Ay, no Meli ¿Qué? Meli, hay otro letrero, no manches Ay, no manches ¿Qué dice ahí? Dice Deposite la basura en el cesto No, Néstor Allá abajo ¿Dónde? Mira Mira que dice ahí No soy Estoy confundida No sigan caminando ¿Otra vez? Ay, no Ya, Néstor Esto ya no me gusta Sí me está dando mucho miedo, Meli No sé qué ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice el experto en lo paranormal? Sí me preocupa esto, eh Porque mira Está viejito esto Mira, ya está bien sucio Lleva como meses O no sé si años ahí Yo creo que Hay que irnos No, ya valió queso esto Ya valió queso esto Ya nos vamos a petatear todos aquí No, no digas eso No nos vamos No nos va a pasar nada, Meli Ya, Néstor Es que son las 3 de la mañana Y las 3 de la mañana Es la hora del chamuco Así es ¿Entonces quieres esperar media hora Que ya no sean las 3 de la mañana? A lo mejor ya se desdemonía todo Oye, ¿nos de qué de esos pasos? Ay, ya, Néstor No, ya, ya Se cancela Vámonos para allá Vamos a buscar otro camerino Espérate, espérate, Meli Ya, espérate Sobrinos Pues ya nos tranquilizamos Encontramos este lugar Pues medio seguro Y, o sea, Meli Se quería ir hace rato Pues es que sí Ya me dio mucho miedo Pero no, no pasa nada, Meli O sea, vamos a Vamos a tratar de descubrir Este misterio de los carteles De las letras Que nos están Pues intentando decir algo Yo creo Me parece interesante Quedarnos a investigar No tengas miedo No creo que pase algo Ay, y luego Ustedes como saben Igual como quieran Ni siquiera nos podemos salir Porque la salida Está bloqueada Está bloqueada O sea, hay que resolver Este misterio Yo creo que sí Hay que buscar los carteles Y te digo Que hace rato Escuché unas voces Y unos pasos Allí en los camerinos No sé en cuál Porque os estábamos Haciendo la burla De jaja Nos encontramos el famoso Si ya no hicimos nada Yo propongo Que regresemos Yo creo que hay que dejar De perder tiempo Sentados aquí Y hay que movernos Bien dicho, Arturo Claro que si tú Demuestra quién manda Vamos a hacer eso Vamos Ok, Sobrinos Regresamos al área de camerinos Aquí está la puerta 8 Pero creo que esa no me late tanto Yo creo que La mejor puerta Es la puerta número 7 Porque es como de la suerte Ay, no No puede ser Se escucha Ay, es la puerta 6 Es la puerta 6 El 6 es el número del demonio Es sí No, no, no Es la puerta ¿La abrimos? Sí, sí, sí No, yo no la voy a abrir Ay, yo te abro Yo ni loca No, yo ni loca ¿Yo por qué? Tú ábrela, Garrigua No Ábrela tú Tengo miedo Ay, babosa Me asustas Cayeron ¿Y ustedes quiénes son? Entren para que Les contemos nuestra historia Ay, no, no Mangos No, yo no me voy a meter No, yo sí Yo sí, Lesslie Yo sí Vamos a entrar Vamos a entrar Yo quiero saber su historia Lesslie, espérate Pues al final me obligaron A entrar aquí Porque yo sí estoy Muy intrigado de saber ¿Qué pasa con ustedes dos? O sea, a ver ¿Cómo se llaman? Somos G y Ed Y llegamos a este teatro Hace dos años Desde entonces No hemos podido encontrar La salida Todas están bloqueadas Eso Cuando estábamos vivos ¿Qué? Ay, no Vámonos 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ay, no, no Oigan, esperen Era broma Ah, eh ¿Exactamente qué parte Era broma? Solo el final O sea, que está embrujado De verdad Sí Bueno, vamos acá Si quieren, acompáñennos Oigan, yo ya me quiero ir En verdad No hay ninguna salida Nos hemos tratado de buscar Pero todas están bloqueadas Mira, ¿escuchas eso? ¿Escuchas eso, Meli? Ay, no Son ellos Son ellos ¿Cómo que son ellos? ¿Qué hay? Corren Ay, no, ven ¿Qué hay? Ay, no, no Esperen, esperen Por acá Salida de emergencia Sí Una salida Espérate, espérate, espérate Llegamos No puede ser Otra vez en teatro No Se los dije Todas las salidas llevan al mismo lugar No puede ser que no hay ninguna salida No, no, no Ya me estoy desesperando en este momento Se los juro, sobrinos Ya, o sea Mi corazón está a mil por ahora Y Meli ¿Qué es eso? Ay, no, ¿qué es eso? Otro letrero Dice Hay cinco intrusos aquí Este mismo letrero encontramos cuando llegamos aquí Pero decía que solo eran dos intrusos Oh, no Oh, no Ay, no, ya valió queso Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea Pues ya Extraño a mi mamá No vamos a tener nada que comer No entiendo O sea, ¿ya nos vamos a quedar a vivir aquí para siempre? Pues a mí sí me gusta No, ¿cómo que te va a gustar estar aquí? No manches, Garrick Ustedes, ¿cómo le han dicho durante dos años que comen? O sea, ¿cómo sobreviven? Pues hay unas ratas de pronto que salen ¿Qué? Y las tenemos que comer No es cierto No, ¿cómo te rata? No, 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 no No me digas eso, no Después del tiempo se acostumbra No, no No, no No estoy de acuerdo con esto No, guácala de pollo No, no No tengo hambre Si quieres podemos ir arriba y te podemos preparar Qué asco, no Al menos, o sea, pero salen como crudas Sí, así vivas Sí, normal Ay, no, Néstor, Néstor Es que yo te dije No, vamos ahí Pero hay tú Yo te dije Mejor vamos a grabar 24 horas en la piscina Algo así Pero no, ahí vas Queriendo entrar al teatro embrujado Ya, perdón No, no Ya, yo ya me enojé contigo Ya me voy Yo ya me voy, Meli, ya me voy Pues ojalá que te coma el chamuco Ese día algo cambió dentro del otso Algo se quebró Sobrinos, la verdad es que sí me enojé mucho por la actitud de Meli O sea, no sabía que una amiga podría hacer ese tipo de cosas Ya, Néstor, me perdonas por decirte que te comiera el chamuco Sí, te perdono, Meli Pero ya no lo vuelvas a decir porque la verdad sí me hiciste sentir muy mal Pues es que me asusté, perdón Ok, te disculpo Oye, amigos ¿Qué pasa? Ya no tengo hambre ¿Qué comiste, Garre? ¿Qué comiste? Sayan buenas No, Garre, no Vamos Ay, no, yo no voy a comer esto nunca en la vida ¡Qué asco! Escuchen eso ¿Qué cosa? Esa es la alarma de los payasos Es su liberación ¿Qué? ¿Cómo que payasos? ¿Liberación? ¿De qué hablas? Nos tenemos que esconder No, también tenemos que escondernos ya No, bueno, ya Vamos a escondernos ¿Cómo que payasos? No, qué miedo Espérate, ay Yo me voy a esconder aquí Ay, Meli, ¿ahí te ves? Pues no sé dónde vas a esconderme Bueno, bueno, está bien Yo me voy a esconder aquí Ay, Garre, ese sí es un muy buen escondite No te ves nada Nosotros nos vamos a esconder aquí Ok, sobrinos Yo me voy a esconder de este lado Creo que aquí va a ser el lugar seguro Se fue la luz Sobrinos, se fue la luz No sé qué hacer, no sé qué hacer Tengo mucho miedo, sobrinos Néstor, ¿qué acaba de pasar? Ay, ya vienen Y este es solo el comienzo Ay, no, qué miedo, qué miedo Néstor, ya me quiero ir No A ver, chicos, creo que en esta circunstancia Lo mejor es que todos nos unamos Por favor, vénganse para acá La verdad ya me dio mucho miedo Ya venía porque me dio miedo estar sola Oigan, ¿y Garrick? Garrick Hermano, Garrick Garrick No está Oh, no Ay, no, ya se lo comieron esto No, ya se lo comieron, Meli Ya me voy a quedar sin hermano Oigan, creo que allá está Garrick ¿Dónde? ¡Ah, auxilio! No, ¿qué pasa, Garrick? ¿Qué pasa? Garrick, no Ustedes, vayanse sin mí No ¿A dónde venían? Ay, no, pues vámonos No, sí, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Oigan, estuvo mal dejar a mi hermano ahí Pues sí, Meli Pero él nos salvó O sea, como que puso su vida en riesgo por nosotros Ay, ¿qué por él? No, Meli Sí, no No, Meli, yo tengo mucho miedo Ay, pero no Tú nos traes A ver ¿Ya vieron quién me les viene allá? Ay, no Ay, no Vamos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos, vámonos, vámonos Oigan, pero no me estén dejando atrás Ay, Meli, no pasa nada Espera ¿Escuchas ese ruido? ¿Qué es el ruido? ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! Ay, no me canse horrible Ay, sí Yo también me canse ¿Sigue ahí? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, sobrinos Creo que los perdimos O sea, ya no sé No sé qué más podemos hacer en este momento No, ya Mira, allá hay un letrero Mira, Meli A ver, ¿qué dice aquí? ¿Las almas desaparecidas tienen que regresar? ¡No! ¿Eso qué significa? No sé Ok, sobrinos Creo que la hora ya pasó, ¿verdad? De los payasas Sí, 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 ya se Regresó la luz justamente ¡Ay, al fin! ¡Qué bueno! En serio me asusté horrible Y no sé qué vamos a hacer con Garry O sea Hay que encontrarlo Pero es que ya buscamos por todos lados, Meli No sé qué más podemos hacer Ya se lo comieron No ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos? Ay, no sé Yo creo que hay que seguir buscando Ok, sobrinos Ya llevamos un rato buscando a Garry No sé si llamarlo ¡Garryk! 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 ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí? ¿Qué pasa? No ¡Garryk! ¿Qué onda? ¡No manches! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Corran! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, sobrinos Recuperamos a Garryk Por fin lo recuperamos Garryk, cuéntanos ¿Qué pasó? Les robé las llaves Estas llaves nos van a llevar A la salida Definitivamente Los dejen cerrados Hay que aprovechar Vamos Hay que aprovechar Vamos Creo que esta es la mejor noticia De todo el video ¿Qué onda? ¡No me quiero de aquí! Estoy súper emocionado Ok, sobrinos Acabamos de encontrar La verdadera salida Por fin Esto es la definitiva A ver, Garryk Use las llaves Vamos a ver si esto funciona A ver Se logró Por fin No inventes Se logró, sobrinos Qué emoción Y vean, ya hasta amaneció Ay, por fin libertad Fueron los peores dos años De nuestras vidas Nos han salvado Estamos agradecidos Nos han salvado Estamos agradecidos Chin, ya no voy a comer ratas Ok, chicos ¿Están listos para respirar Por fin aire fresco? ¡Sí! Vamos, vamos, vamos Ay, se siente increíble ¿Cómo se sienten? Extrañaba la luz del sol Ay, yo también Bien, oigan ¿Y si ahora vamos a una casa embrujada? Ay, no, Néstor, ¿estás loco? Vamos a grabar más videos de terror Solamente si este video llega a 10.000 likes ¿Están de acuerdo? Sí Está bien Se animó Y pues bueno, sobrinos Espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden que si fue así Pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Recuerden que tenemos Nuestro show en vivo De Marcelo y Néstor Aquí en el Teatro Silvia Final Tienen que venir a ver Si este teatro realmente está embrujado Pueden conseguir las entradas de este show En la descripción O en el comentario fijado Recuerden que hay 100 pesos de descuento Así que aprovechen Porque se están acabando muy rápido Nos vemos en el siguiente video Bye, bye Ya no tengo hambre ¿Qué comiste, Garrick? ¿Qué comiste? Sayan buenas No, Garrick, no No, Garrick No, Garrick No, Garrick No, Garrick Gracias por ver el video.